Entonces, ahí está, nos pueden buscar en el canal de YouTube. Buena Vista Radio, transmitiendo entonces por ahí, para que Jacqueline Basalo presente la columna del día de hoy. Ahora sí, Jacqueline, adelante. Bueno, ha pasado el llamado Día de la Madre el domingo pasado, ¿no? Con todo lo que ello implica, a nivel social, ¿no es cierto? A nivel comercial también. Bien. Sin embargo, bueno, acá tratamos de proponer, revisitar esos días, esas denominaciones, y nos invita también a hablar de la maternidad, ¿no? De las maternidades, como muchas académicas feministas hablamos, porque no hay una sola forma de ser madre, hay muchas maternidades, hay muchas formas de maternar, excede a la maternidad biológica, y entonces me parece que puede ser una oportunidad para pensar, fundamentalmente, con lo primero que se van a encontrar en el video que has preparado, porque el tema de la maternidad deseada, ¿no es cierto? Fue una de las consignas a las que se invitó a reflexionar en el 34, el Encuentro Nacional de Mujeres, que tuvo lugar en La Plata, hace muy poquito tiempo en nuestro país, ¿verdad? La maternidad deseada, dicen quienes convocan, la maternidad será deseada o no será maternidad, ¿no? Y después la consideración de la maternidad forzada de las niñas como un crimen. Entre otras de las consignas, justamente, que se vincula a esta idea de la maternidad deseada, aparece el reclamo por la legalización, ¿no es cierto?, del aborto, también, ¿verdad? Entonces, claro, es algo que está discutiéndose a nivel social, ¿no es cierto?, en el país. Cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de maternidad deseada o de la criminalización de la maternidad de las niñas, estamos discutiendo acerca de las maternidades, de esa forma de estar en el mundo, de esa experiencia, ¿no? Y, bueno, una de las segundas imágenes que encontramos ahí es la imagen de María, la madre de Jesús, conocida como la Virgen María, ¿no es cierto? Esa, bueno, hemos puesto imágenes bastante difundidas, hay miles, millones de imágenes, ¿no es cierto?, hay miles de pintores que pintaron y seguirán pintando, ¿no es cierto?, la imagen de María con el niño, básicamente, y la construcción de lo que ella implicó, ¿no?, esa idea de una madre sacrificada, abnegada, ¿no es cierto?, siempre presente, incondicional, que fue tomada por los escritos de los moralistas y de los teólogos, hace ya siglos, meses de siglos, que encarnaron la socialización de la maternidad a lo largo de la historia, pero que todavía existe, ¿no? Esa idea del sacrificio, del sacrificio maternal, de la resignación, de la postergación, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Y cuánta culpa conllevan esas construcciones culturales, ¿no?, y esas transmisiones también, ¿no?, en mujeres que no sienten que el sacrificio llega a la altura de lo que su familia o una parte de la sociedad le exige. Eso fue una construcción cultural, la idea de ser madre de este modo, ¿no es cierto? Es un camino y es una construcción que comenzaron a desandar, las feministas en los años sesenta, ¿sí? Claro, las feministas en los años sesenta, eso después también está llegando a la Argentina sesenta, a principios de los setenta, las feministas europeas y norteamericanas comenzaron a pensar en cómo ejercían su maternidad, su maternidad en singular, en ese momento, ¿no? Ese destino casi obligatorio de las mujeres que habían elegido estar en pareja y estar casadas, estamos hablando de ese modelo, de esa idea del sacrificio, una maternidad casi obligada para muchos países europeos y Estados Unidos como producto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa necesidad, los países alentaban a tener hijos, ¿no es cierto?, para repoblar nuevamente, bueno, en distintos espacios del globo también, ¿no? Fue lo que se llamó el baby boom, ¿no? Claro. En ese entonces. En ese marco empiezan a replantearse las mujeres, cómo somos madres, por qué somos madres, y lo primero que va a salir de ese feminismo, de la Segunda Ola es, ¿cómo queremos ser madres, no? El cuestionamiento radical a la maternidad, ¿no? Ese cuestionamiento radical a la maternidad por oposición a esa maternidad obligatoria, del sacrificio, de la postergación que le estaba pidiendo la sociedad de entonces, ¿sí? Y entonces, bueno, algunas decidieron no ser madres, ¿sí? En oposición a ese modelo que estaba planteando la maternidad de entonces. Entonces, otras también decidieron ser madres con otras reglas, por ejemplo, el tema de aparecen fuertemente, no es que no existían antes, pero fuertemente, los biberones, ahí se van a encontrar con la imagen de un biberón. Sí, el de vidrio. De otra época, de vidrio, exactamente. Casi muy parecido al biberón que usé yo cuando era chiquitita. No me das. Yo no tengo recuerdo de la mamadera, bueno, la mamadera, ¿no? El biberón. La mamadera, el biberón, exactamente. De vidrio. Ah, mira vos, de vidrio. Sí, creo que sí. De vidrio. La verdad no me acuerdo, no recuerdo. De vidrio. Servía en una olla, claro, claro. Sí, claro. Claro, exactamente. Exactamente. Bueno, ahí hay una oposición fuerte, mamantar, por, digamos, esa naturalización del cuerpo de la mujer vinculado, ¿no es cierto?, a la animalidad, esto de mamantar como sí, ¿no es cierto? Exactamente. Esos son los cuestionamientos de los años 60. Y después hay una imagen de las mujeres arrojando los corpiños en una plaza. En realidad es una imagen que surgió cuando un sector del feminismo se oponía a una Miss, Miss Estados Unidos, creo. Ajá. Pero sin embargo, el arrojar el corpiño también de alguna manera está, digamos, está hablando de una posición frente al cuerpo de las mujeres que está rompiendo, ¿no es cierto?, con los corsets de entonces. Bueno, mucho se ha dicho desde entonces, ¿no? Mucho se ha dicho desde entonces, mucho se ha cuestionado desde entonces. Para el feminismo fue un tema complejo de abordar, el tema muy complejo, el tema de la maternidad, de las maternidades. Hoy hay nuevos diálogos en relación a esto. Sin embargo, ¿no es cierto?, algunos resabios de estas construcciones culturales, de tiempos coloniales y de la edad moderna, ¿no es cierto?, siguen vigentes. Nuestro país, Tom, todavía sigue vigente, sigue punible el aborto, ¿no?, como una figura delictiva del código penal, ¿no? Bueno, en algunas otras columnas, creo que el año pasado lo hemos aludido, ¿no?, esto de penalizar a las mujeres, a las mujeres madres, y al no desempeño del rol deseado y buscado por el Estado y por la Iglesia. Claro. El adulterio, ¿sí?, una de ellas, el adulterio que está vinculado a procrear un hijo o una hija que no sea del marido, ¿no es cierto?, exactamente, exactamente. Hablamos incluso de los padres, de las violaciones a las hijas y la culpa de la hija también, ¿no?, por seducir al padre. Exactamente, exactamente, tal cual. Que condenó a la Iglesia. Exacto, el incesto donde la víctima es coautora, ¿verdad?, es considerada coautora de delito. El infanticidio también fue regulado en esa época como una forma de romper con el rol social esperado por las mujeres, ¿no? Y después, también, en este marco, las viudas, las mujeres viudas que aparecen como posibles delincuentes del delito de posición de parto. Esto es bien interesante porque las leyes entendían, y algunos diccionarios jurídicos también entendían, que las viudas, para quedarse con toda la herencia del marido muerto, simulaban, ¿sí?, si no tenían hijos hasta el momento de la muerte del marido, simulaban tener un embarazo, simulaban un parto, y, bueno, buscaban el bebé de otra persona y lo hacían pasar como si fueran hijos del marido fallecido, claro. Pero eso, digamos, esas presunciones aparecen fuertemente vinculadas a las mujeres viudas que no tenían hijos. Es decir, hay un catálogo, ¿no?, de figuras delictivas construidas en torno a las mujeres que desempeñan su rol maternal o no lo desempeñan como el Estado y la Iglesia lo están, digamos, solicitando, ¿sí? De todo ese cuerpo delictivo en Argentina todavía tenemos vigente la penalización del aborto. Te iba a decir qué estructuras, cómo quedaron, ¿no?, cómo quedaron grabadas en una sociedad que, bueno, hoy por hoy discute ya otras cosas a las cuales inevitablemente, inevitablemente se tiene que, bueno, que charlar, que actualizar, que renovar el discurso sobre estas cosas, ¿no?, que han quedado ahí tan impresas en nuestra sociedad. Exactamente. Lo más fuerte de este asunto, de esta suerte de catálogo de delitos vinculados, ¿no?, a las mujeres, a la maternidad y al cuerpo de las mujeres, vos sabés que se estructuró hace muy poco tiempo, estamos hablando de los años 90, ¿no?, del siglo XX. Durante el gobierno de Menem se produce una modificación del Código Penal y ahí el delito de adulterio directamente se deroga. Es muy reciente, ¿no?, cuando prácticamente el delito de adulterio para el Código Penal era fundamentalmente femenino, ¿no? Una mujer cometía adulterio y se tenía una relación sexual con un varón que no fuera el marido. El marido, en cambio, tenía que tener un amante estable para ser considerado adultero, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Claro, eso habla también de las diferencias de género. El tema del infanticidio, el infanticidio, en estos muy pocos años, era considerado un delito contra la honestidad de las mujeres, ¿no? Un delito que estaba exactamente, entonces, la mujer cometía infanticidio para resguardar su honor, ¿no? Entonces había toda una construcción femenina en relación a esto, al resguardo del honor, que poco tenía que ver con las realidades concretas de las mujeres que llegan al infanticidio, ¿no? Y la vinculación directa de la mujer con la locura. Una mujer tiene que estar loca para no querer a un hijo y deshacerse de él, ¿no? Esa construcción viene también de tiempos coloniales, tiene que estar loca, no puede haber otro fundamento, ¿no? Sí, 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 bueno, existe, te digo que conozco gente todavía que lo sigue diciendo, claro. Claro, claro, por eso te digo, son representaciones, son construcciones sociales que vienen de siglos que a nivel legal se fueron desestructurando, pero a nivel social todavía persisten. Excelente. El tema también que ustedes se van a encontrar en el canal, ¿no? De las nodrizas, el rol que jugaron las nodrizas, ¿no? Y esta idea de la maternidad también a lo largo de la historia, ¿no? La idea de, bueno, hay otras mujeres que dan el pecho a los niños. Eso estamos viendo en la imagen, precisamente. Exactamente, son otras, ¿no? Son mujeres pobres, son mujeres trabajadoras, porque las mujeres de las élites, ¿no es cierto? No estaban permanentando los niños, ¿no? Según la construcción social. Pero después había reproches en relación a quienes lo levantaban porque decían que transmitían los vicios que tenían esas mujeres a través de la leche, ¿no? Eso lo van a estar diciendo los jesuitas en las cartas ánuales en relación a los aspirantes a sacerdotes en Córdoba, fíjate, en el siglo XVII, cuando dicen, bueno, no estudian demasiado, ¿no? Se distraen mucho porque han sido amamantados con sangre de indias, ¿no? Es explorar las maternidades, las formas de ejercicio es muy interesante, ¿no? Porque nos lleva definitivamente a reflexionar sobre estas experiencias incluso hasta la actualidad. Boquiabierto, Boquiabierto, me quedé porque, bueno, digo, digo, y me soy sincero, no, hay muchas cosas que desconocía porque, bueno, digo, uno se ha criado y, bueno, nos hemos criado con una madre, pero, sí, lo había visto, había leído de las nodrizas, efectivamente, y por ahí tenían hijos de la misma, o las esclavas, ¿no? que tenían como nodrizas que tenían hijos de la misma edad que las amas, por así decirlo, para justamente, tener el hijo de la misma edad y poder darle de amamantar también al hijo de la ama, por así decirlo, ¿no? Tremendo. Tremendo, o sea, vos fíjate, un rol que no le cabe a la mujer de la élite, supuestamente, pero después le reprochan ¿no? a las nodrizas, a quienes buscaron, digamos, y les pagaron, ¿no? Que les transmiten sus comillas para estos vicios, ¿no? Exactamente, o sea, es una sociedad con sus complejidades, evidentemente. Bueno, hoy se está discutiendo mucho acerca de la maternidad o las maternidades, ahí ustedes se van a encontrar con un libro que estamos recomendando, una nota de ese libro salió en un excelente periódico de tirada nacional de Buenos Aires, que no vamos a nombrar, pero que tienen columnas destinadas y un suplemento cultural específico destinado a los feminismos, ¿no? y a las mujeres. ¿Y el libro? El libro tiene un título muy interesante que habla de, bueno, mamá desobediente, una mirada feminista a la maternidad de Esther Vivas, una autora catalana, donde está planteando, ¿no es cierto?, esta experiencia, estas experiencias en la actualidad, ¿no? Y hace un repaso de lo que nosotros hemos venido hablando también, pero fundamentalmente ponen el foco en las cuestiones que se están discutiendo hoy, o al menos en algunas cuestiones que se están discutiendo y que para España resultan relevantes, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las maternidades subrogadas, que es muy discutido, muy discutido, ¿no es cierto?, porque esos vientres que, digamos, esos vientres que se alquilan, ¿no es cierto?, son vientres de mujeres pobres, ¿sí?, que están absolutamente necesitadas, ¿no?, que tienen, en muchos casos, necesidades económicas muy concretas y que por lo tanto, dirá la autora, la maternidad no es un privilegio, la maternidad es una experiencia y por el hecho de querer ser madre, ¿no es cierto?, no podemos estar violentando a otras mujeres, ¿no es cierto?, es, bueno, es una cuestión que está siendo muy discutida, hay muchas opiniones al respecto, es una de las opiniones de la autora, ¿no?, bueno, la violencia obstétrica, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con lo que se está trabajando con el parto respetado, los permisos de paternidad y maternidad igualitarios, que también se está discutiendo muchísimo, y el negocio de la lactancia artificial, ¿no?, esas son las cuestiones que la autora plantea, ¿sí?, esas son las cuestiones que la autora plantea, a las que yo sumaría algunas más, ¿no?, por ejemplo, la cuestión, en nuestro caso, todo lo que tiene que ver con la problemática que ha surgido en torno al amamantamiento en público, ¿viste que han salido como varias noticias y movimientos ya desde hace unos años que las mujeres que quieren amamantar en público en restaurantes, por ejemplo, fundamentalmente, en una plaza, se sienten violentadas, sí, 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 se sienten violentadas justamente por personas que están a su alrededor que, digamos, tratan de negarles ese derecho, ¿no?, esa posibilidad. Pero también está la otra discusión de las mujeres que no quieren amamantar, ¿no? Entonces, ahí, digamos, también se está planteando la discusión de si las mujeres no quieren amamantar, las mujeres quieren criar a sus hijos, ¿no es cierto?, mediante fórmulas artificiales que puedan hacerlo. Porque hay toda una discusión en torno a las bondades del amamantamiento, pero hay mujeres que no sienten, ¿no es cierto?, la necesidad y no se sienten. Exactamente. Y ahí hay ahora toda una presión médica y social a favor del amamantamiento que también produce digamos, bueno, claro, produce frustraciones y produce frustraciones porque la verdad que una mujer que está amamantando que no quiere hacerlo, bueno, ¿qué está transmitiendo, no?, en ese vínculo con el niño también y que está recibiendo ese niño. Puede ser muy discutible todo esto, ¿no? Bueno, estamos discutiendo mucho. Tantas ideas, tantas ideas, tantas ideas de un lado y del otro porque, bueno, la gente también tiene esa posibilidad, ¿no?, de acordar o de discrepar, pero lo interesante es poner la idea ahí en reflexión, me parece. Están buenísimas las ideas porque este libro que recomendamos también, bueno, trae esa discusión que muchas veces no nos damos, ¿no?, como nuestras compañeras, digo, en el caso de los compañeros que tienen, bueno, su compañera con familia, etc., bueno, digo, no nos damos estas discusiones. Exactamente, naturalizamos también. Claro, naturalizamos. Muchas cosas. Naturalizamos, naturalizamos. Viste que cuando me ha pasado, cuando uno tiene un hijo, todo el mundo se siente habilitado a darte consejos, ¿no?, claro, todo el mundo, digamos, en distintos lugares, entonces, no es fácil tomar una posición, hay que llegar a ciertos acuerdos, pero bueno, me parece muy interesante lo que está ocurriendo en este momento de problematizar prácticas, experiencias, discutirlas, tratar de encontrar un lugar. Hay una doctora argentina muy interesante que se llama Mabel Burín, que es psicóloga, que trabaja el tema del feminismo y las maternidades, mira, desde los años 80, es una de las pioneras, ella tiene numerosísimos artículos escritos y está hablando también de las nuevas maternidades de las mujeres, digamos, que están teniendo hijos solas, pero que lo deciden hacerlo de ese modo, mujeres que fueron madres solas históricamente, bueno, desde el principio del mundo, digamos, pero ahora es una decisión que se hace desde ese lugar o mujeres que quieran tener hijos parejas homosexuales, ¿no? Hay casos que sabemos de, ¿no? Hay casos que sabemos de, bueno, de actores, porque son los casos que muchas veces salen a la luz pública de que han tenido hijos con sus mejores amigas, ¿no es cierto? Y viven una maternidad y una paternidad diferente. Mabel Burin también habla de mujeres que deciden tener hijos, pero ya no solamente la crianza de ese niño está vinculada a esa familia nuclear, papá, mamá, hijo, en caso de que exista esa pareja masculina, sino que busca una suerte de clan, ¿no? Que va más allá, que va con las amigas, más con las vecinas, con otras, con otros, digamos, con otros miembros de la familia donde no siempre están presentes en la crianza de todos los días. Una suerte de crianza en manada, ¿no? Eso está hablando. Claro, claro. Bueno, son todas estas cuestiones que estamos discutiendo, revisitando y poniendo palabras, ¿no? Excelente, claro. Y que a nosotros desde la radio, Jacqueline, nos encanta porque es una reflexión también que hacemos, que ponemos en los micrófonos y que tiene que ver con una construcción, ¿sí? Es una, es una, sí, una apuesta, es una apuesta en la cual nosotros desde acá, desde la radio, tenemos también una posición, ¿no? Para poder compartir y que ustedes, ustedes como oyentes, también puedan, ¿no? Comunicarse con nosotros, preguntarnos de qué les gustaría también de que hable Jacqueline. Bueno, nos parece muy interesante. Vamos cerrando esta columna, ¿te parece? Claro que sí. Muy bien. Bueno, la idea de poner en discusión estas cuestiones que no son fáciles de explicitar, ni de hablar, ni de discutir, tiene que ver cómo se ha reducido en muchos casos la idea del, comillas, día de la madre, en singular, vinculado a regalos, ¿no? Vinculado a lo comercial, me parece que excede, ¿no? Ese día, muchas de las cuestiones que se están reflejando a nivel social hoy y que está bueno que discutamos y comencemos a pensar. Excelente, amigos, amigas, Jacqueline Basalo, docente, investigadora de la universidad, además, bueno, compañera acá de nuestro piso, hace también la columna de los días viernes y, bueno, tenemos el gusto de escucharla todos los días viernes acá en La Buena Vista Radio.